Hexatlón México, leyenda azul gana oro en los Juegos Centroamericanos 2023 medallero. La leyenda azul de Hexatlón México estuvo presente en la primera temporada del reality y ahora pudo lograr el oro para México en los Juegos Centroamericanos. Estalón México es un reality show que se encarga de reunir a los mejores atletas de alto rendimiento y uno de sus equipos que en su mayoría están en el grupo de los famosos son olímpicos, pero también pueden pertenecer a los celestes, como el caso de la leyenda azul que ganó el oro en los Juegos Centroamericanos 2023. Esta leyenda azul estuvo presente e hizo su debut en la primera temporada de Hexatlón México compartiendo equipo con Doris del Moral, Maki González, Ernesto Cázares, Ana Lago, Daniel Corral entre otros. Ahora ya con su vida normal pudo ganar el oro en los Juegos Centroamericanos. Es importante señalar que, hace poco tiempo contrajó matrimonio con su pareja, a quien conoció dentro de Hexatlón México y que desde aquella primera edición de este reality show han seguido una noviazgo el cual los llevó directo al altar. ¿Quién es la atleta de Hexatlón México que ganó el oro en los Juegos Centroamericanos? Las ciclistas Yareli Salazar y la ex integrante de Hexatlón México, Antonieta Gaxiola, pudieron conseguir la medalla de oro en la prueba de Maresan de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 de San Salvador. Gaxiola y Salazar pudieron ganar en la prueba de Maresan femenil de ciclismo de pista justa deportiva regional, consiguiendo un resultado total de 74, el cual les sirvió para poder hacerse con la presea de oro. Los atletas de alto rendimiento se han encargado de poner el nombre de México muy en alto, puesto que hasta el domingo, 2 de julio, el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador va de la siguiente manera. ¿Quién es Antonieta Gaxiola, la leyenda azul que logró el oro para México en los Juegos Centroamericanos? Esta leyenda azul que responde al nombre de Antonieta Gaxiola es una atleta mexicana de alto rendimiento, donde su disciplina donde es una experta es el ciclismo. Además ha ganado múltiples campeonatos en Panamericanos y Nacionales, además que al día de hoy es una de las ciclistas profesionales más constantes de México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.